... Con serenatas y vallenatos y música en la zona histórica y en el mercado de Lorica y también barrios la policía realizó el cierre del mes de las madres para que no pasara desapercibida una fecha tan especial la actividad fue desarrollada por personal de la policía con sede en el municipio bajo la dirección del capitán Gustavo Celirías, comandante de estación y en coordinación con el patrullero Jainel Morelo Guzmán, coordinador de prevención y educación ciudadana a las madres les entregaron flores, según los organizadores de la policía se visitaron calles, almacenes, restaurantes, hospitales, centros médicos de Lorica todo lo anterior con el objetivo de reconocerle lo importante de ser madre en la actividad un total de 150 mujeres recibieron beneficios y rosas